La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, informó que la empresa Natural Resources International dio inicio a un retiro voluntario de un lote de semillas de chía negra orgánicas Great Value de 32 onzas debido a la posible presencia de salmonella. Existe un riesgo potencial de salmonella en algunos productos terminados de semillas de chía orgánicas que fueron distribuidos por Walmart. Entre los riesgos que puede causar la salmonella, la salud destacan las infecciones graves que se pueden agravar en caso de niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. Se trata de un retiro del mercado de productos por precaución y porque la seguridad del consumidor es la máxima prioridad de la compañía. No se han recibido reportes hasta el momento de eventos adversos asociados con los productos. Gracias. Gracias.